Música Dicen que estoy loco por tu amor Loco, no tengo solución Es que nadie entiende este amor Es tan grande y puro Que no tiene explicación y me dicen Conseguirá mi corazón y me gritan Por desafiar al mundo entero, un amor Por libertar la emoción Por querer mantener viva la ilusión Música Ha pasado el tiempo Y mi amor se enrandeció A mí pasaron tantas cosas Y aún así aquí estoy yo La gente comenta Que perdimos la razón Pero nadie sabe La verdad entre tú y yo Y me dicen Música Conseguirá mi corazón y me gritan Música Por desafiar al mundo entero Por tu amor Por alimentar la pasión Por querer mantener viva la ilusión Ahora estoy seguro Que yo nací para ti Estoy convencido Que tú eres la mujer Para mí Loco Dicen que estoy loco por tu amor Y por ti Y he perdido la pasión Pero no Es todo lo contrario Estoy feliz Y te pienso diario La gente dice La gente comenta Que mi corazón Está a la venta Pero no es así Te pertenece a ti Yo solo vivo Para verte sonreír Por seguirá mi corazón y me gritan Por desafiar al mundo entero Por tu amor Por alimentar la pasión Por querer mantener viva la ilusión Ahora estoy seguro Que yo nací para ti Estoy convencido Que tú eres la mujer Para mí Dicen que estoy loco por tu amor Que por ti he perdido la razón Pero no Es todo lo contrario Estoy feliz Y te pienso diario La gente dice La gente comenta Que mi corazón Está a la venta Pero no es así Te pertenece a ti Yo solo vivo Para verte sonreír Oye mi gente Oye mi gente